Muy buenas, Tractor, y bienvenido a esta ducentésimo, sexagésimo, sexta Rayflexion, y podría ser la última, porque quedan tres consultas, pero he abierto la primera, era muy breve, he abierto la segunda, también era muy breve, y la tercera un poquito más larga, pero vamos, no las he leído, o sea, las he ojeado, pero no las he leído, pero vamos, que igual entran las tres y se acaban aquí las Rayflexion. Por cierto, he hecho un short, por si no os habéis enterado, he encontrado, creo una fórmula en la que podría hacer algún tipo de shorts, y está ahí en YouTube, también lo he subido a TikTok, me he descargado la aplicación TikTok y he creado una cuenta, ya veremos qué pasa, porque creo haber dado con una posible vía de hacer shorts, cosa que yo me creía totalmente incapaz, pero le vamos a dar una opportunity, y lo dicho, igual acabo con estas todas las reflexiones, y si no me entran más, quién sabe si seguiremos por aquí. En cualquier caso, ya sabes que, si quieres dejarme tu consulta, te registras aquí en atraídasporti.com, y al correo de confirmación de cuenta gratuita creada con éxito, aparte de los ventajas que vas a tener ahí dentro, como encontrar un curso que es un pepino, me puedes contestar y darme tu consulta, como las que creo yo que voy a despachar hoy rápidamente. Por un lado tenemos a Leonardo que dice, Ray, estupenda las reflexiones que vuelcas, bastante valor, aportaría decir que autoimagen, se refiere a una reflexión que hablaba sobre la autoimagen o la autoestima, define en parte lo que podemos de lo que no podemos conseguir, según Maxwell Maltz, por lo que sí es bastante relevante el concepto que tenemos de nosotros mismos en un ámbito concreto, porque definirá hasta cierto punto lo que conseguimos. Un saludo, hablamos. Efectivamente, y algo comentaba, decía que efectivamente lo peor que hay es el burro motivado, ¿vale? O sea, la persona que se lee cuatro libros de autoayuda, se piensa que tiene mucha más capacidad de la que tiene y se mata. Se mata porque se lanza al vacío a lo bestia y no tiene la capacidad, la habilidad, las características para no matarse. Si bien es cierto que también sucede lo contrario. Esa persona que podría alcanzar mucho más, que tiene mucho más potencial y que como no se lo cree, como no confía en sí misma, como tiene miedo de no conseguirlo, no se lanza y por lo tanto no lo consigue. Pero bueno, están las dos caras de la moneda y hay que tenerlas en cuenta. Yo creo que hoy por hoy en el mundo en el que vivimos mejor pasarse que quedarse corto porque es poco probable matarse. Metafóricamente hablando. Vale, esta era la de Leonardo. Luego tenemos a Ismael que dice, hola Ray, mi pregunta será breve. ¿Cómo decirle a tu psicóloga que te gusta y que quieres conocerle? ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido ciertos sentimientos hacia una profesional? ¿Es un dramón gigantesco a mi modo de ver? No lo es, es a tu modo de ver, correcto. No espero que me digas lo que tengo que hacer, solamente quiero algo de luz porque estoy perdido. Muchas gracias. Pues a ver Ismael, aquí hay que tener en cuenta dos factores. Esto es un poco el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es cuando te enamoras de tu raptor. Vamos a ver si es verdad que esto es una especie de síndrome de Estocolmo o me he parado. Síndrome, definición, síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, definición. ¿Por qué la gente escribe al revés? Si nos tenemos una relación psicológica en la que la víctima de un secuestro o retención en contra de su voluntad desarrolla una relación de complicidad y un fuerte vínculo afectivo con su secuestrador o retenedor. A ver, evidentemente una psicóloga no te ha secuestrado. Pero sí, a mi modo de ver, no es que seas su víctima. Pero es normal que desarrolles un vínculo, unas emociones, porque es alguien a quien le estás compartiendo cosas que seguramente no compartas con nadie. Alguien que te está manteniendo el secreto y de alguna manera está haciendo efectivo algo que debería haber de hacer un amigo o una amiga. Es decir, alguien con quien poder confiar realmente. Y eso no siempre es fácil de encontrar. Y todo esto lleva a confusión. Todo esto lleva a que te enamores, admires. Encima, aparte, esa persona seguramente en este caso te está dando consejos muy buenos, te está comprendiendo, te sientes escuchado, te dice cosas que te están ayudando y por consiguiente enamora. Eso enamora. Ahora bien, por un lado creo que estás siendo víctima, por seguir con la metáfora, de una especie de este síndrome. Evidentemente ya no te está secuestrando ni te está forzando ni nada. Pero estás encontrando a alguien muy especial en tu vida que no tienes de manera normal y esto conlleva a desarrollar cierta vinculación, ciertas emociones, cierto afecto. Además, si ella encima es buena profesional o te encaja bien, pues mucho más fácil que te... Esto me produce algún tipo de alergia o algo. Me empieza a picar la nariz conforme estoy aquí. Bueno, también el calor. Al ser una persona que está haciendo muy bien su trabajo y congenia mucho contigo, pues también eso genera admiración, sentirse escuchado, comprendido, bueno, con cierta complicidad. Entonces es muy normal esto que te pueda estar pasando. Entonces, por un lado hablamos de sesgos. Estás siendo muy sesgado. Todos los seres humanos lo somos. Pero aquí viene el dilema. Y es, ¿tus intereses frente a tu ego o frente a tus sentimientos? ¿Qué prefieres? Jugártela. Y perder a esa... O sea, en cualquier caso vas a perder a tu psicóloga. Que lo sepas. ¿Por qué? Porque si sale mal, igual ella decide que no quiere seguir tratándote y te recomienda a algún compañero suyo. Entonces pierdes algo que, por lo visto, te está ayudando mucho. Y si sale bien y sois pareja o tenéis una relación, también termina vuestra relación profesional. En cualquier caso, estás sacrificando la relación profesional por una relación personal o una ruptura profesional. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tú decides. Yo, si encuentro a alguien, una psicóloga que me está ayudando de verdad, que me está aportando, que digo, joder, esto vale su peso en oro, pues yo no sacrificaría eso por una posible relación, porque es que ni siquiera, digamos, que tienes seguro nada. Y seguramente, si ella es una gran profesional, no va a querer nada contigo porque es profesional. Eso ya lo vas a decidir tú, lo vas a detectar tú, vas a ver qué opciones tienes realmente. Si tienes un 10% de probabilidades de conseguir algo y un 90% de no, pues hombre, lo que sí que tienes es un 100% de probabilidades de que, si es una profesional, no esté contigo, ¿vale? Bueno, mejor dicho, tienes un 90% de probabilidades de que, bueno, 90% no, es un 100%, porque si consigues ese 10% y tenéis una relación, aún así, yo personalmente, si tú tienes un vínculo emocional, afectivo con ella y ella contigo, automáticamente ella no te puede ayudar de la misma manera. La ayuda profesional como psicóloga se ve velada. Así que, esas son las cartas sobre la mesa. Tú decides. Si te la quieres jugar, o sea, tú igual piensas, a ver, la chica me ayuda, no está mal, pero tampoco es que me esté cambiando la vida. Yo prefiero tirarle ficha y si sale bien eso que me llevo y si sale mal y me deriva otro profesional, pues bueno, pues otro profesional. En ese caso, tú ya la respuesta. Tú sabrás, tú sabes los ingredientes de todo esto o los posibles resultados. Yo solo te digo, o sea, tú conoces los detalles, yo no, pero con esto creo que te puedes hacer una idea. Y vamos con la última, porque como veis eran bastante sencillitas y esta creo que era un pelín más extensa por la visualidad, ¿no? Por lo que veo. La visualidad, toma ya. Inventando sustantivos. Y es de... Es de mafe. Vale. Hola Ray, saludos y... Bueno, esto está en mayúsculas. Hola Ray, saludos y gracias por tus enseñanzas. Me llamo Mario, tengo 27 años. Esto está así en mayúsculas. Hola Mario, no hace falta que grites. Y ahora ya pasa a un tono normal. Ray, ¿podrías reflexionar cómo actuar en el momento que me doy cuenta de una infidelidad? Pues en el pasado he reaccionado con ira, haciendo reclamos que por qué lo hizo o metiéndome en pleitos con quien fue la infidelidad. Y esto solo me hundió más y reforzó su relación. Esto ya está superado, pero no sigo, pero no sigo excepto de que vuelva a ocurrir y me gustaría saber qué decir en el momento que me entere, cómo afrontarlo y cortar la relación sin ser reactivo e irme proyectando valor y personalidad. Gracias Ray. Vale, fíjate que todo lo que me estás preguntando es superficial. Me estás diciendo, oye, si me vuelve a pasar esto, ¿cómo doy el pego? O sea, ¿cómo me voy proyectando tal sin ser reactivo? Y te estás dejando lo más importante y es cómo vivir esa experiencia. Cómo, o sea, lo que tenemos que aprender los seres humanos a nivel emocional, y recuerdo, somos seres totalmente emocionales con capacidad racional. Y la capacidad racional nos sirve para este momento, para en frío decir, a ver, ¿cómo molaría reaccionar en una situación así? ¿Cómo sería lo ideal? Sería esto. Vale, ¿ahora cómo consigo? Que cuando suceda, mi reacción se parezca, se asemeje, se acerque lo máximo posible a esa reacción. ¿Adivina por qué? Porque cuando estés en ese momento, va a salir de ti tu dragón, tu fuego, tu demonio. Va a salir de ti tu subconsciente con toda su ira. Y solo si realmente lo que hay dentro de ti no es esa ira, lo podrás manifestar con calma, con sosiego, con tranquilidad. No exento de dolor, pero lo podrás sacar hacia afuera sin que sea un tsunami. Sino que sea, evidentemente, pues una pequeña erupción, un pequeño volcán que no haga daño a nadie, que sencillamente salga de ti un dolor, que una vez salga afuera y se expulse, no daña a nadie y te libere a ti. Porque al final va a ser un trago, ¿de acuerdo? Ahora bien, por un lado me gusta que aceptas la idea de que vuelva a pasar. Y eso es muy inteligente. Mucha gente no piensa que eso le vaya a pasar a ellos. Y aun habiéndoles pasado una vez, dicen esto no va a volver a pasar. Ha sido mala suerte. No, no nos equivoquemos. Todos estamos en el mismo saco y todos somos vulnerables a una situación como esta. Así que es importante aceptar que esto vaya a pasar. Entonces, ¿cómo deberías de actuar cuando esto pase? Yo siempre digo lo mismo. Yo pienso que si una persona está conmigo y se va con otra, es porque está renunciando a lo que yo le ofrezco. Puede que esa otra persona sea mejor, sea peor, más alto, más bajo, la tenga más grande o sea más fiera en la cama. Me da igual la experiencia que la otra persona ofrezca. Lo importante aquí es que esta persona está renunciando a la experiencia conmigo, a la experiencia rayadana. Y está en su derecho. Puede hacer lo que quiera. Es su cuerpo, es su vida, son sus decisiones. Y espero que de los resultados no deseados de ellas, que saque excelentes conclusiones. Pero nadie está obligado ni va a tener una pistola en su cabeza para sentirse en la obligación de seguir con una experiencia que no desea. Y en este caso puede que sea la mía. Ahora bien, que esa persona a la cual yo aprecio mucho, quiero y si es mi pareja, he compartido mucho con esa persona, he invertido mucho en ella y le deseo lo mejor. Que esa persona decida que mi experiencia ya no le aporta lo que le aportaba, no significa que la experiencia nueva a la que está aspirando sea mejor que la mía. Es una experiencia distinta. Y eso tengo que entenderlo. Y yo lo veo así. O sea, una persona más guapa, más alta, más joven, con un miembro más grande y que sea mejor en la cama que yo, es una experiencia distinta a la mía. No necesariamente mejor. Depende de cómo lo comparemos. Si decimos, quiero compararlo con la experiencia de sentirme bien follada, pues igual ese hombre en este momento es superior a mí. Y lo acepto y lo entiendo. Pero yo estar conmigo no, ahora mismo por lo menos, no es ser el mejor follador de la Tierra o estar en el top 10 folladores. Ahora mismo estar conmigo implica profundidad, comprensión, conocimiento, cariño y, por supuesto, algún tipo de disfrute sexual, por supuesto. Pero no soy una máquina de la cama ya. Esa faceta mía terminó. Estuvo muy bien en su momento. Creo que, bueno, que tuvo una performance bastante decente. Pero ya no es la experiencia que yo ofrezco ahora. Entonces, no me voy a sentir, o sea, en muchos casos, muchos de nosotros empezamos a ver todas las virtudes que tiene esa persona en las cuales nos revienta. Y eso es un error. Porque, ¿y en las que le revientas tú? Que seguramente que las hay. Ahora bien, si tu pareja ahora mismo quiere esas experiencias y eso que le da a esa otra persona que tú no le puedes dar o que tú no le quieres dar, pues tienes que entenderlo y aceptarlo y decir, de acuerdo. Y seguramente, pues ha acabado el ciclo y ahora esa persona, o sea, tu pareja, quiere otras cosas y tú, visto lo visto, deberías de querer también a otra persona que quiera lo que tú tienes que ofrecer. De la misma manera que tú busques a alguien que te ofrezca lo que tú quieres. ¿Vale? Entonces, es importante interiorizar, hacer parte de ti esta reflexión, esta idea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fíjate cómo el paradigma cambia completamente. O sea, hablamos de aceptar, de ser conscientes de que no es lo que era. Por otro lado, esa otra persona que quizá ha conseguido acostarse con tu pareja, tendrá la responsabilidad que tenga, pero no te debe a ti nada y no tiene ninguna responsabilidad para contigo. A menos que sea amigo tuyo, familiar, conocido, a menos que sea alguien allegado y que debería de ser condescendiente contigo. Pero si es una persona completamente desconocida, no puedes ir a esa persona. Bueno, sé que puedes, pero no debes, no te recomiendo ir a esa persona y decirle qué estás haciendo, porque está haciendo lo que le interesa. O sea, está velando por sus intereses y si le gusta a tu pareja, está en su derecho, esté bien visto, esté mal visto, está en su derecho de intentar conquistarla. Porque es el mercado, amigos. Ahora bien, la que sí que debería de ser consecuente y si está contigo de manera, o sea, por un compromiso, es tu pareja. Y es tu pareja la que, en cualquier caso, debería haber hecho las cosas bien. Antes de ponerte los cuernos, pues, bueno, informarte de que la relación cambia, decirte que la relación ya quizá no le llena, no le satisface y que lo que sea. O sea, debería de, por lo menos, bien darte la oportunidad de que, si quieres ofrecer algún tipo de experiencia nuevo, puedas hacerlo. O bien que no te enteres, pues eso, por terceros, por el vecino o que los pilles un día haciendo algo que, evidentemente, puede ser muy traumático, puede ser muy doloroso. Porque tú tienes expectativas, es pesado de tu pareja, piensas que la vida es de una manera y, de repente, es un puñetazo en los dientes que te llevas. Pero, en cualquier caso, poco podemos hacer ante eso si tu pareja no tiene los ovarios, la valentía de ser honesta. Y lo haces a tus espaldas y tú te encuentras con el chaparrón de repente. Por eso es importante hacer los deberes uno mismo y estar preparado para que, si eso pasa, va a ser doloroso, va a tener su sabor amargo, pero que no sea, pues, lo que has dicho, ¿no? Que te hundió y, encima, reforzó su relación. Yo, desde luego, lo último que quiero es avivar la llama de esa pareja. Deseo lo mejor para ella, pero que si es lo mejor, que lo hagan entre ellos. Yo no voy a facilitar y favorecer que eso vaya mejor. No es mi trabajo. Yo voy a invertir en mí, en mí, en mi relación y en quien sea con quien esté conmigo, que eso prospere. Pero no voy a currármelo para que le vaya mejor a mi ex que me acabe de poner los cuernos con el que me la acabe de poner los cuernos. Eso es de chiste, ¿vale? Fíjate que lo que hiciste fue tirar piedras sobre tu tejado. Yo quiero lo mejor para ella. Y lo mejor para ella, que se lo gane ella y que se lo gane, en este caso, la persona con quien ha decidido abandonarme. Pero yo no voy a interceder, no voy a molestar, no voy a intentar boicotear, que en muchos casos no va a ser así, sino que lo que voy a hacer es favorecer. Por lo tanto, no quiero tampoco favorecer. Es como cuando un don nadie te puede criticar y echar mierdas sobre ti, que igual pongamos que eres algún tipo de influencer que la gente te conoce, y de repente le haces una pide respuesta. Lo que estás haciendo es darle audiencia. Esto pasó con Auronplay. Auronplay, al principio de los principios, se metió con JPY Rojo, JPY Rojo entró al trapo y mira dónde están ahora. JPY Rojo no se sabe nada de él, está casi como yo, salvando las distancias. Dios mío, que me ahogo. Y sin embargo, Auronplay está en la cima. Y esa buitrería y ese escalado fue Auronplay metiéndose con la gente que se tenía que meter y quien picó le dio toda su fuerza, porque luego en el duelo ganó Auronplay. Y entonces, pues bueno, un poco lo que ha pasado ahora en España con Sánchez y Feijó, que Feijó no tenía ninguna posibilidad, era un duelo que se lo iba a comer con patatas Sánchez, y sencillamente Feijó guardando la compostura y siendo relativamente correcto, Sánchez perdiendo los nervios y haciendo un espectáculo dantesco, él solo se auto... todo lo que había conseguido en otros medios, haciéndolo increíble, dándole la vuelta a la tortilla de manera increíble, diciendo, joder, qué desastre, porque no para de mentir y sin embargo es creíble. O sea, otorga credibilidad con sus mentiras. Pues contra el que menos parecía que tenía, o sea, el más inofensivo de todos, el que iba a hacer eso un paseo por el parque, le ha salido con el raúl entre las piernas. Es importante las apariencias, el saber estar y el cómo respondes, en este caso la no reactividad. Pero lo más importante, como digo, es que lo trabajes desde el interior, porque cuando eso te pase, de nada te va a servir estas palabras si solo las entiendes. Esto lo hablo mucho en el curso que hay gratuito si te registras en Atleta Sporting.com, mira, justo sale de aquí, que hablo del ciclo ECISI y que no es lo mismo entender, no es lo mismo comprender, comprender es un nivel más, pero no tiene que ver interiorizar, ¿vale? Entonces, bueno, luego hay más niveles incluso, pero en este caso nos podemos quedar ahí en la interiorización. Cuando interiorices esto, además ya tienes 27 años, ya tienes pelos en los huevos y estás a punto de llegar a la treintena que ya se te empieza a presumir mucha más madurez, pues hay que trabajar el interior, hay que trabajar nuestra respuesta, hay que conocernos, hay que saber dónde estamos, y hay que saber de qué nos conviene y qué no nos conviene. Y a veces haremos cosas que no nos convienen a sabiendas, pero bueno, por lo menos que sepamos que lo estamos liando, ¿vale? Pero poco más, te puedo decir, creo que bastante te ha aportado y mucho ánimo, Mario, porque si lo consigues va a haber una gran diferencia en tu vida. En fin, creo que hasta aquí las reflexiones. Si no me mandáis nada en las próximas 24 horas, pues ya veremos qué hacemos. Podría esto terminar. Así que mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones, sí o sí, que solo saques excelentes conclusiones. Nos veremos mañana.